bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí andamos siempre en la finca de un suscriptor un seguidor que me pidió de favor que viniera a grabarle sus terrenos ya que es el terreno pues no lo voy a grabar no lo vamos a grabar todo porque son 50 manzanas entonces ahí voy a también voy a subir el drone para pues mostrarle una parte de lo alto porque para andar 50 manzanas pues es bastante bastante grande y aquí pues le voy a hacer unas tomas lo que es la finquita que tiene que ya tiene uno que otro maduro qué carga más buena tiene y la verdad pues yo como digo yo soy de campo a mí me gusta mucho lo que es la cosecha y felicito a estas personas que se esmeran pues para poder obtener sus cosechas en lo limpio y miren pues sólo que bendición de café tienen los palitos acá tiene un montón de de árboles frutales aguacate en ellos café tiene de todo la verdad es bonito ver una cosecha así como la que tiene el don acá y también le agradezco que me ha permitido venir a grabarle su terreno ya que es algo especial para mí verdad porque pues me invitan a sus propiedades y yo pues tengo el gusto de poder hacer mi tiempo para acá para venir acá y aquí estamos lo que es en la montaña de Petén ya que he venido sólo lo que es a las ruinas pero nunca había venido lo que es alguna finca algún cafetal y ahora pues tengo el gusto de poder estar acá pero miren qué cosecha la que tiene todo eso está parejo me están contando que el nombre de este café es Catur hay cafetón hay un montón de de nombres de café y así pues miren la verdad pues tiene bastante carita no no me enfado de enfocárselo porque la verdad pues da gusto ver la cosecha que tiene estos palitos de café y aquí pues tiene lo que es una pequeña casita ya que cuando se viene el agua o se caliente solo quiere comer algo pero uno aquí pues está la sombrita en la casita y también pues como hay piñas también que cuidar ahí pues se puede caer uno en la noche y esta finca pues sigue para abajo es bastante grande y aquí le podemos enfocar lo que es la piña la cosecha de piña y miren pues gracias también a los muchachos que partieron una y tiene buen buen dulce tiene esta es una piña especial que no que hay una piña que le jode los labios a uno y esta no no se siente ese eso que le moleste los labios y es bien buena la piña bien dulce y vamos a enfocarla aquí para abajo que lujada de piña nunca había tenido el gusto yo de estar en medio de un sembrillo de piña o de estar en medio de las plantas y miren ahora pues estamos acá que el lujo de piña es que le vamos a enfocar lo que es el pueblo o la aldea desde allá pues subimos nosotros llevamos una hora para arriba ya que a mí si me cuesta un poquito porque estoy gordo y si me cuesta verdad pero hicimos el sacrificio para estar acá en esta casa en este lugarcito en esta casita verdad lástima que aquí no ahí se mira para arriba algo es bastante lo que es este corte o este cuadro de piña voy a hacer esas tomas aquí me metí un poquito más en medio para poder mostrarse lo mejor y aquí abajo hay aguacate mexicano plátano yo el plátano no nunca no lo había conocido así en la mata hasta ahora pues tengo la oportunidad de poder conocer el plátano ahí están unas pequeñas pequeñas que llevan un par de días pues ya están buenas para comer o para venderla verdad porque también hay que hacer dinero porque ya que la cosechada pues cuesta bastante y hay que hacerla dinerito y aquí está nuestro amigo también que anda acompañándonos hay un saludo a las personas a usted un saludo al patrón un saludo al don y el del dron también wow gracias entonces aquí andamos como le digo andamos mostrándoles las piñas aquí hay bastantes piñitas y que tiempo sale más que todo esta cosecha usted pues la mera cosecha sale en mayo ayer en mayo si sé que en mayo es la mera cosecha la piña ahorita hay pero no es la mera cosecha pero aquí casi todo el tiempo está dando piña todo el tiempo si pero me imagino que la fumigan con algún efectividad o ah si aquí se ve así bastante verde como esta si esta buena si cuanto es el cuadro esto una manzana una manzana si mire yo como le digo nunca había estado en medio de una plantación de piña hasta ahora y esta bien bonito si esta bonita morir du menos mucha por etc har es hermosa muy he Gracias por ver el video. 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 Este es el video. Gracias por ver el video. Este es el video. Este es el video. Y el video. Este es el video. Hasta la próxima.